Un terremoto de magnitud 6.3 ha tenido lugar a las 16.28 de este domingo, hora GMT, en el Océano Pacífico a 88 kilómetros de la ciudad de La Basa, en Fiji, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, detalla el USGS, por su parte, el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, EPSC, por sus siglas en inglés, la estima en 40 kilómetros.